Ese país imaginario existió en algunos momentos históricos. Los campos de concentración en la Alemania de Hitler o en la España de Franco, el Gulag durante el estalinismo, el territorio dominado por ISIS en Siria o Irak. Nos lo podemos encontrar en los rincones de este planeta donde la vulnerabilidad llega a su extremo, bajo el dominio del dinero, de la corrupción y del machismo. En el mundo de la fantasía los llamamos distopías. En todos ellos se condena a las mujeres a papeles secundarios, pero todas son protagonistas de sus vidas reales y sus sueños. La libertad y la igualdad.